Se despertó el sabor en el pueblo de San Pedro Perulapan y lugareños conquistaron paladares Con los más exquisitos tamales Entre estos, los ticucos, que son en forma triangular y de masa de maíz Fíjese que este ticuco lleva frijol blanco, alguaste, pechuga de pollo, alcapate, tomate, ajo, cebolla Eso lo lleva molido Otro que llamó la atención de comensales fue el nixtapite Elaborado de pura masa y alguaste Que en su interior lleva chile, otras verduras y pescado En este quinto festival del tamal 2019 Se ofrecieron 17 variedades de este exquisito bocadillo Entre estos, los mar y tierra Que llevan combinaciones de carne de res, cerdo y mariscos Como camarón, ostiones y pescado Y una salsa exótica de alguaste que baña el pescado, el ostión y el camarón Así nace mar y tierra Además hubo tamalitos pisque de elote, de gallo, frijol de castilla y hasta de piña El tamal es una gastronomía, parte de San Pedro Donde todos los días en la tarde acá en el parque se pone gente a vender tamalitos Los fines de semana también y los puede encontrar Más de dos mil tamales fueron elaborados Para que nadie se quedara sin clavarles el diente Y por estas delicias San Pedro Perulapán Es un pueblo muy reconocido gastronómicamente José Méndez Código 21 O sea no O sea no O sea no